Despertando conciencia Oh yeah Tu eres de los que brega, que no creen guerra Pero con el diablo juega A la larga viene uno que quiere plantar bandera Yo fuck that, here we go Quien eres tu? Yo se quien eres, cuidado si mueres Llevaste camino hacia donde enemigos se esconden Velandote, pregúntate pendejo Quien eres tu? Con quien vas o si vas solo? Que nebulas rodeando de los seis Tiemblan tus manos, suda tu cuerpo Y el peligro suelto Campea por la calle Por tu calle Tu eres de los que brega, que no creen guerra Pero con el diablo juega y te observa A la larga viene uno que quiere plantar bandera Y te cela y lo tuyo si lo vela Estas tratando de poner la paz Que si te la arregla Eso eres los viejos tiempos pendejos Eso de poner la paz ya no existe hoy en día Sabes que te dan en ruina Eres de los que tienen la calle un poder Y directamente tu corillo Y te van a toa con el gatillo limpio Que no importa el motivo Ni la fecha ni la hora Contigo se van a toa Pero ya sin cojones te tienen la guerra Porque no te has buscado un carajo Y te has buscado mis problemas Hacer billetes es lo que importa Portizar a otra persona que cuida tu zona Punto de mi cola Estas sacando cara en el negocio tuyo Estas vendiendo bien el punto Pero tu en tu casa tranquilo con esa mandadera Ya mismo se te revela Porque todos los corillos siempre sales Un pincelto que te falte respeto Y la envidia de ella está creciendo Estas guerreando por ti metiendo manos Y tu en tu casa haciéndote de chavo Vas a hacer el mismo cuento De los muchos que se han muerto Por envidia, bochiche, control del punto y el dinero Hablarán de ti como si fueras leyenda Que tenía carro y prenda Que te llevabas a cualquiera Por más bravo que yo fuera Pero olvido una regla No te confíes de lo tuyo Aunque la vaca estén buena Lo tuyo siempre lo vela Por más que se cuidó de sus enemigos Pa' que no le dieran coño Tu sabes quien le dio Su mano derecha Su mano derecha ¿Quién eres tú? Yo se que eres cuidado si mueres Que vas de camino hacia donde enemigos se esconden Velándote, pregúntate pendejo ¿Quién eres tú? ¿Con quien vas o si vas o no? Que hay nebulas rodeándote lo sé y tiemblan tus manos Su da tu cuerpo Su da tu cuerpo Y el peligro suelto Campea por la calle Por tu cariño Por tu cariño Despertando con ciencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!